Bueno, pues desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales nos comprometemos con el clima, no solo con la investigación de las causas y efectos del cambio global, sino también a nivel institucional con el desarrollo de indicadores para el análisis de la huella de carbono y de la huella hídrica de nuestro instituto. Muchas gracias.